Dice aquí también Doña María de Colombia, desde 1948, dice que fue reverdecido la higuera de Israel. O sea, deben contarse la generación que no pasará, de acuerdo con Mateo 24, años de 360 días. Doctor Alduzin, creo que algo usted había mencionado sobre el calendario lunar, calendario solar al respecto. Sí, este, esto es una muy buena pregunta porque... ¿Por qué regresó Israel en 1948? Tenemos que volver a poner énfasis en que el pueblo de Dios ahora ya no es Israel. Esto es muy importante. Ahora Dios ha puesto a la iglesia y dice Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, que nosotros los cristianos somos los hijos de Abraham, somos los descendientes espiritualmente de Abraham, no los que descienden racial o étnicamente. Ahora, si un judío es étnico y desciende de Abraham, Isaac y Jacob y se convierte al Mesías, a Jesucristo, él es perteneciente al pacto abrámico. Entonces, esto es importante porque ahora Dios, ¿verdad? No hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay italiano, somos un cuerpo en Cristo. Sin embargo, Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, 10 y 11. O sea, están en la banca, están puestos a un lado, entra a la iglesia, somos injertados en el olivo natural. Romanos capítulo 11. Pero el hecho de que hayamos injertado en el olivo natural, no significa que Dios haya desechado a Israel. Lo explica claramente Pablo en Romanos 9, 10 y 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Hay un remanente que pertenece a Dios todavía. Y cuando la iglesia sea sacada en el arrebatamiento, Dios regresará para tratar con Israel. Entonces, en el 48, sucede algo espectacular que es el regreso de la nación de Israel. Se convierte otra vez nacionalmente Israel en un estado político libre, soberano. Y de 1948 a nuestros días, que han pasado como 70, 73 años, más o menos, el mundo ha sido testigo de este, es un milagro sociológico. Porque jamás en la historia, nunca, nunca, nunca en la historia, un pueblo como Israel, dispersado 2.000 años, no perdieron su religión, no perdieron su lenguaje, no perdieron sus costumbres y fueron reunidos en su tierra ante el milagro de las naciones. Entonces, ¿con qué propósito? Para que la iglesia recuerde que Israel no está fuera del plan de Dios y que no es la iglesia el Israel de Dios, como muchos dicen, tomando el libro de Gálatas que dice el Israel de Dios. El Israel de Dios es, ahorita, nosotros, vuelvo a repetir porque ascendemos de Abraham, pero Dios hace que la iglesia vuelte sus ojos en el 48 de Israel para recordarnos que no se ha olvidado de ellos. Y ahora va a pasar una generación, tal vez 80 años, ¿verdad?, para que podamos comenzar a ver el cumplimiento del florecimiento de las hojas de la higuera, que no es el fruto, las hojas que son el Israel del 48, las que podemos ver que comienza la higuera, porque la higuera es Israel, ha comenzado a florecer. Así que estemos muy pendientes. Dios no quiere que vivamos en las tinieblas, somos hijos de la luz, y es tiempo de orar todo el tiempo por todos los santos, con toda oración, con toda súplica, para que no perdamos el contacto con el mundo espiritual y podamos tener una guía clara y ser entendidos, como dice Daniel 12, en los entendidos entenderán de lo que está pasando actualmente en el mundo donde la confusión está aumentando y las tinieblas cada día serán más espesas.